Música 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 Hay golpe del alma la piel de tijera el hilo del sol el hombre de la piel el hinchata duento el hombre que espera mi compañera no lo entiende el amor hay golpe del alma la piel de tijera el hilo del sol 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 el hombre que espera mi compañera no lo entiende el amor el sol se la palma se besa con calma sus olas se visten en un álvar azul hermoso su río el sol se la palma alma de mi alma que linda eres tú Música Música